El País presenta Orientales, una obra de lectura imprescindible para quienes quieren conocer la historia uruguaya de un modo ameno y serio. Con su estilo inconfundible, Lincoln Maistegui recorre en 12 libros nuestra historia, desde la época previa a la colonia hasta la presidencia de Jorge Valle. Además, cuenta datos, acontecimientos históricos y un sinfín de personajes y anécdotas imperdibles. No te pierdas esta completísima colección a partir del domingo 22 de mayo con El País. Más cupón, más 160 pesos. El País, primero siempre.